Españoles, alerta. La paz no es un reposo cómodo y cobarde frente a la historia. Las rey de los que cayeron por la patria no consienten el olvido, la esterilidad y la traición. Españoles, alerta. Todas las viejas banderías de partido o de secta han terminado para siempre. La rectitud de la justicia no se doblegará jamás ante los egoísmos privilegiados ni ante la criminal rebeldía. El amor y la espada mantendrán con la unidad de mando victoriosa la eterna unidad española. Españoles, alerta. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del exterior o del interior. Perpetuamente fiel a sus caídos. España, con el favor de Dios, sigue en marcha una, grande y libre hacia su irrenunciable destino. Arriba España, viva Franco.